Día número 18. Hoy es un día para ponerte al día. Si te has perdido algún devocional con tus hijos, y anima tu corazón con la palabra de Dios. Lean 1ª de Juan 4 al 7. Niños, díganme, ¿de dónde dice este versículo que viene el amor? ¿Mmm? Así es, de Dios. El amor viene de Dios. Así que si conocemos a Dios, también conocemos el amor. ¿Conoces a Dios? ¿Has experimentado su amor? Ora y dale gracias a Dios por su gran amor que no merecemos. Y pídele que te enseñe a amar como Él nos ama. La actividad para este día es que vamos a ver la tercera parte de la película que hemos visto anteriormente. Así que no te la pierdas. Disfrútala. Dios les bendiga. ¿Te toca ahora? La gente está molesta. Tienes que conquistarlos. ¿Estás listo? Estoy listo. Uy, no, no, no. Sonríe. ¿Qué sonrías? Mira. A la gente le gustan las sonrisas lindas. Sonríe. Sonríe. No puedo. No voy a sonreír. Eres un niño tonto. Entonces te pintaré una sonrisa. Perfecto. Así está mejor. ¿Cuándo me toca? ¡Yo! Antes de que ese tonto acabe con los ahorros de mi vida. ¡Vamos! 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 ¿Ya los oíste? ¡Otra! 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 ¡No dejes que se vayan antes que les pida dinero! Pero cuando Arón vio los rostros de todas esas personas, se enfadó muchísimo. ¿Cómo se atreverían a reír y a ser felices después de todo lo que su gente le había hecho a su familia? ¡Alto! Ya cállense. Me molestan todos por lo que hicieron. Son unos cobardes, ladrones, ignorantes, unos bandidos, rupianes. Así que la gente persiguió a la caravana hasta las afueras de Jerusalén. Niño, te aseguro que me las vas a pagar. ¡Ven, Jaramet! ¡Mire! ¡Oh! ¡Por todos los cielos! ¡Es la caravana de un rey! ¡Qué suerte tenemos! ¡Pero qué suerte! ¡Son dos reyes! ¡No lo creo! ¡Tres! ¡Tres reyes! Sí, efectivamente. Vinieron tres magos. Tres reyes de oriente. Y la estrella que habían visto iba delante de ellos. Sí, era la estrella de Belén Brillaba mucho y con su luz plateada Adornaba el desierto oscuro y solitario Pero la pequeña caravana no veía la belleza de la estrella Los corazones de Benjará Medialí estaban llenos de ambición Y el corazón de Adorn desbordaba odio como para darse cuenta De la maravilla que había sobre sus cabezas Óyeme, niño del tambor Si tocas en esta ocasión, la mitad del dinero será tuyo Y podrás ser libre Adorn accedió solo porque sabía que con el dinero de los reyes Podría ser libre y hacer lo que quisiera Nunca tendría que volver a convivir con humanos Así que se acercaron a los tres reyes Belchor, Gaspar y Baltasar Hay que levantar inmediatamente el campamento Y que sea rápido Porque la estrella no va a esperarnos Señores, quiten las tiendas Rápido, carguen los camellos ¡No! ¡No se vayan! ¡Acabamos de llegar! ¡Alto! ¡A un lado! ¡Tenemos que actuar! ¡De rodillas! ¡Es una orden! ¿Ven, Jará Med? ¿Un rufián? ¡Oh, no! ¡No, no! ¡Esto es demasiado! ¡Inmediatamente bajen sus lanzas! Estos vagabundos no parecen peligrosos ¿Qué es lo que desean ustedes? Somos un grupo de artistas, Majestad ¡Oh, Majestades! Señores, no hay tiempo para diversiones ¿No ven que estamos levantando las tiendas? ¡Pero este es ridículo! Con su perdón Nadie viaja por el desierto de noche Nosotros sí Es que seguimos la estrella ¡Ah! ¡Qué interesante! Pero, ah... Ya basta Adiós Nosotros tenemos que seguir el viaje Estuvo tan cerca Mi fortuna Tan cerca Mire, gran señor Mire lo que están poniendo en los camellos ¡Oro! No, no Esto es demasiado ¡Oh, ja, ja! Y hay algo mucho más valioso que el oro Unas preciosas resinas orientales Incienso Y mirra Está muy débil para seguir, Majestad Pobre criatura El viaje ha sido tan largo que ya se cansó ¿Qué? ¿Ya no tenemos más animales? Todos llevan mucha carga Y casi no pueden caminar con lo que llevan Esperen Este hombre tiene un camello ¿No es así? ¿Creen que nos lo venda? ¡No! Te felicito Has ganado mucho dinero Es que he tenido una vida muy dura Hay que cargar el camello Y ponernos inmediatamente en camino Oro Me encanta cómo se siente Su peso Su Apariencia Su Su Tu parte No quiero No quiero nada que sea tuyo Sansón Baba Vamos a buscar a nuestro amigo S Si No quiero nada más Pč Vamos a buscar búsqueda No quiero nada que sea tuyo Y con